Y miren, hablando de inauguraciones en Aguadulce, el alcalde Noé Castillo Olvera llevó a cabo la inauguración de obras eléctricas de electrificación en El Muelle, allá en el municipio Hidrómilo. El alcalde de Aguadulce, José Noé Castillo Olvera, preocupado por la seguridad y el beneficio social de la sociedad, inauguró la ampliación de la red eléctrica de las calles Benito Juárez y Alberto Ramírez en la colonia El Muelle, obra que tuvo un costo de $1.584.778.45. El presidente municipal, integrantes de Zucabildo y equipo de trabajo asistieron para el corte del listón inaugural, primero en la calle Benito Juárez y posteriormente en la calle Alberto Ramírez, sectores en donde a partir de ahora los vecinos disfrutarán de un servicio eléctrico sin variantes de voltaje, al contar con nuevos transformadores. En ambos eventos, el municipio reiteró su compromiso de gobernar para aquellos que históricamente han sufrido rezago social y que, por omisión y negligencia de otras administraciones, fueron marginados. Castillo Olvera fue objeto de diversas muestras de gratitud por parte de los ciudadanos y representantes de la comunidad. Durante el evento, el alcalde recordó que en esta demarcación existen varias obras eléctricas que, por ineficiencia del pasado, no han sido entregadas a la Comisión Federal de Electricidad, por lo que gracias al respaldo decidido de la secretaria de Energía, la ingeniero Rocío Nale García, será resuelto entre la paraestatal y la actual administración. La obra, en la calle Benito Juárez, es con un costo de $600.852.97 pesos, que beneficiará a un promedio de mil personas. En tanto que la inversión en la Alberto Ramírez ascendió a $983.925.42 pesos, para favorecer a 2.000 habitantes. En ambas calles, el proyecto incluyó la instalación de alumbrado público con luminarias tipo LED, para un mejor beneficio de los habitantes en la colonia El Muelle. Con estas acciones, el gobierno de Aguaduilce, una vez más, muestra el compromiso que tiene por el bienestar y seguridad de la población hidrómila. Para en corto, Armando Serrano. Armando Serrano.